Allá en San Jacinto, la fiesta está buena Allá en San Jacinto, la fiesta está buena Y un poquito abajo, y un poco de pena Y un poquito abajo, y un poco de pena ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándale, patria! ¡Uy! ¡Gota la cumbre tortuga de los atómicos! ¡Ándale, carla, en los timbales! ¡No! ¡Parece de los tabaneros de la croc! ¡Ándale, Ileana, en la caja! ¡Ándale, Ileana, en la caja! Un saludo para la tortuga, goza la cumbia colombiana Y la caja santa, Ileana Y la caja santa, Ileana En los timbales, Carla ¡Ándale, ares sabaneros! ¡Ándale, ares sabaneros! ¡Y la huacharaca mágica de Ana! En las tumbas, Ceci Y el bajo mágico, de Licef El golden y la tortuga de los atómicos Para el rubén de los tabaneros Dime Andres, 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 Andres Dime Andres, 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 Andres Dime Andres, 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 Andres Dime Andres, 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 Andres Pasiento, San Jacinto ¡Oye! 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 ¡Opa! ¡Eh! 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 ¡Goza la cumbia y dale los sabaneros! Para el texter de los sabaneros ¡Eh! 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 Para el texter de los sabaneros ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.